Hola Gia, mira yo me motivo, hola tips, hoy día si te vas a llevar a tu juguete favorito Y la rima de donde vino, yo me siento como Jota, este solo es mi vecino Solo este es tu vecino, Jota, pero para él eres un idiota Para él tú eres un idiota, tú un desconocido, yo su compatriota Pero me quieres vencer, después que te caché, me van a conocer Después de que te caché, me van a conocer, después de que te caché, conocerás el placer Conoceré el placer, pero yo no noto que eres morbo, pero cáchame con tu foto Cáchame con tu foto, me arrepentí desde antes cuando enseñan tu foto Pero hoy día cagado, enseñaron tu foto y la cama se ha rajado Porque mierda no has clavado, si te dan una entrada que se va por todos lados Oye, en la pista, volteate con el torcionista, tú volteate contra el artista Y bájate el pantalón para que de una vez estés lista Yo clavo tanto que me dice el carpintero Tú clavas tanto que te dice el carpintero, a mí me dicen Pedro Moya Y el cuarto clavo va primero Segunda rota, dos por dos Ok, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Se viene, ahora que hay que implicarse La gente esperó un pincho para tener público, mano, así que no podemos trapar ¡Vamos! 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 Yo te doy comida desde donde vino Si te pierdas esa peli es la de buenos vecinos Pero no es que sea fullero, hermano Ya, 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 ya enseñaste ahora a tu nivel Hablaste de Pedro Mo Que te gusta todo pastel No me gusta todo pastel, pero ya te maté Entonces, putito Chapapé Chapapé, tu rimando es horta Pero es noble del pastel que te parto la torta Hable de eso porque lo mencionas en la nota Escríbelo con pepe, pedazo de idiota Con pepe, pepe, erra, pepe, pe Cállate, perra, pepe, pepe Cállate, perra, el que habla de pan Es porque la boca se cierra La boca se cierra en el fin Pepe, pepe, tú eres chavo pipí Chavo pipí, chavo pipí Idiota, no hables de pipí Si hablas de pijota De pijota Pa' sonar, no hables de pipí Que en tu cara me voy a mear Bueno, que me ha acabado este nene Me habla de pepe, pepe, yo vengo de P-09 P-09, P-09, P-09 Pero hoy día yo tengo estructura P-09 dice esta basura Pero yo vengo de mages Mages, la cultura Tiempo, vale la palma Seguir es 4x4, ok 4x4 es la botella La tiene suelterada Mano, chelo ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! Al culado se le va la fe Y la recuperan porque el Mesías va a su merced No puede entender De que hagas lo que hagas La cagas si es que no tienes nivel De que no tengo nivel Trae tu paraguas Le dice el Mesías al que camina por las aguas Los días son novato Ya no son dos Ahora son cuatro Son cuatro Repartan lo que quieran Yo domino el formato Hay tu paraguas, bobo Pa' que se cubra la gente En tu sangre le llueve a todos Tu sangre le llueve a todas Estupideces Obvio que tiene el formato En la FMS ¿Qué pasó? No hay FMS Porque ya descendió Porque ya descendió Su nombre en el ascenso Donde apareció Y me habla del FMS Cuando su nombre en la puta vida En esa se aparece Pero hazme ti un pete Era ghost Pero a ti te trataron como juguete Eres un desastre Al igual que gaspes Por la hueva entraste Por la hueva entraste Dímelo del día En el que clasificaste O por lo menos Cuando lo intentaste ¿Quién es más parecido a gaspes? ¡Tiempo! ¡Po, po, po! ¡Po, po! ¡Po, po! Silencio, por favor Vecino Silencio, por favor Bien Si viene el periodito Rápidamente descurado A la cuenta de Tres, dos, uno Mano Réplica Mano, por favor ¡Po, po! ¡Po, po! ¡Po, po! Sevilla, 4x4 Seguirá totalmente libre Arranca desde el mundo ¡Po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Po, po! ¡Se losemy! Tres, dos, uno La votación y el formato por las puras, una mierda A los perdedores él me recuerda Pero ten cuidado quien te observa Si no hay 619 se te partirán las cuerdas Dice el perdedor, pero pana Tengo rima, mira, que no me gana Soy tú esta semana Me dice el perdedor, el pana Pero recuerda que el perdedor siempre es el que más gana El que más gana, pero en eso no puede hacerlo De buena manera yo le deformaré el rostro Soy perdedor, lo que noto Tú vives más pendiente de mis tropiezas Que en tus propios logros Que en tus propios logros Que hayas cagado Entonces quieres chuchar aquí parado Ando, mueveando, ando viajando Cosa que tú también haces Pero yo estoy en el mando Yo también he viajado, compañero En Arequipa, en Trujillo, en Lima, donde quiero Incluso ya he viajado al extranjero Cuando quieras traigo la maleta y se llevo Calla, cagada Obvio que baja Porque ya la gana Pero hermano, obvio que viaja esta cagada Obvio que viaja Porque le pagan Porque le pagan Pero eso, ese es un marica No puede hacer esa mierda Porque eso justifica Haz lo que yo Y clasifica en Arequipa Cuando logres lo que yo Baja Si me criticas Baja Si me criticas Le invita Estoy rapeando Mira de mages Arequipa Me dice marica Este tiene las alas Porque tú eres un marijita Tiempo Fue agafado Para estos batallos En Arequipa Que se escuche Bien Se ve agregando rápidamente El jurado A la cuenta De 3 2 1 Se la lleva el list El fuerte agafado Para el vecino Bien 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 Bien